Hola a todas y todas, hoy os traigo mi opinión del siguiente juego de la serie de Adventure Games Monochromo SA, es el segundo de los que están publicados ahora, bueno es el segundo para mí respecto al orden en el que los he jugado y vengo a contaros qué tal me ha parecido este Monochromo SA y cuáles son las diferencias con respecto al primero que hay, que es el de la mazmorra y cuál de los dos merece más la pena, está claro que The Beard va a atraer más juegos de estos, de esta serie de hecho creo que es un gran acierto, me están gustando en general más uno que otro, ahora lo veremos pero creo que es un muy buen acierto el trasladar los juegos de aventuras gráficas a juego de mesa no me rollo más, comenzamos bien, lo primero que cambia en este Monochromo SA es la ambientación y yo creo que también el rango de edades en el que nos vamos a mover, no recuerdo ahora para qué edades era la mazmorra pero sí que os puedo decir que este Monochromo SA tiene una trama mucho más adulta si bien en la mazmorra estábamos hablando de una ambientación en el que estábamos encerrados en un calabozo y teníamos que averiguar por qué estábamos encerrados y qué estaba pasando aquí nos vamos a meter dentro de un edificio, de una macro corporación que es Monochromo SA y vamos a tener que resolver pues un problema, nos han contratado para investigar algo dentro del complejo tendremos que investigar y ya os puedo adelantar que la trama es mucho más madura estamos hablando, solo diré una palabra, no quiero desvelar nada, drogas, que no en el sentido clásico recordad que esto es como una especie de farmacéutica con lo cual imaginaos un poco lo que hay ahí por ahí entonces es importante tener en cuenta que esto no lo vamos a poder jugar con gente joven yo de hecho diría que 16 años en adelante a ser posible por el tipo de contenido que va a haber y mientras que la mazmorra yo creo que podemos jugarlo con niños de 9-10 años puede estar incluso bien o 12 quizá, pero esto ya os digo que el contenido es mucho más adulto también cambia un poco, las reglas en general son las mismas, es decir, la forma de combinar si no habéis visto el vídeo de la mazmorra que lo detalle un poco más, os dejaré un enlace arriba a la derecha para que le veáis un vistazo pero la forma de combinar cartas no cambia, es decir, cuando queremos utilizar un objeto en una localización pues concatenaremos el código del objeto a la localización los objetos tienen dos dígitos, las localizaciones tienen tres pues concatenamos y si queremos combinar dos objetos pues cogemos los dos valores, los ordenamos es decir, cogemos los dos dígitos del más bajo y lo concatenamos al de más alto perdón, y lo miramos en el libro de aventuras y si se pueden combinar, pues nos dirá el resultado entonces, eso no cambia, eso sigue siendo igual pero cambia un poco, por ejemplo, la forma de movernos no quiero desvelar nada, pero como nada más empezar la aventura, lo vamos a ver pues creo que no esté estriponada y es que así como la mazmorra en movimiento es un poco más clásico en el sentido de que tenemos cartas que reflejan lo diré, ubicaciones y cada ubicación tiene diferentes localizaciones a las que podemos ir entonces, son cartas y es muy tipo mapa es decir, pues si abres una puerta, lo pones a la derecha si la puerta estaba en el centro, lo pones arriba y vas haciendo un poco un mapa más al estilo clásico aquí estamos en un edificio una especie como la torre de Akbar ese falo que va para arriba bueno, pues esto es algo parecido entonces, ¿qué ocurre? aquí nos vamos a mover por ascensores con lo cual, las localizaciones son pisos y nos moveremos a través de ascensores y no quiero adelantar más porque habrán sorpresitas pero, bueno, es original el tema del movimiento otra de las cosas que cambia es que los personajes van a venir con un tipo de tara es decir, somos ¿cómo decirlo? no somos las personas más honradas a los que nos han contratado que si un hacker, que si un contrabandista podéis imaginar un poco el tipo de calaña con el que somos pues eso también ya el tipo de público al que va dirigido es más maduro y como cada uno tiene algún tipo de tara habrá ciertas localizaciones en las cuales no podremos ir miento, sí que podremos ir pero si vamos subiremos el nivel de alarma y eso es otra de las novedades que tenemos en esta aventura y es que hay un nivel de alarma que en mi experiencia realmente solo afecta al final a la puntuación que sacamos de la partida cuanto más nivel de alarma en cada uno de los capítulos pues peor, como podéis imaginar porque también tiene tres capítulos como en la aventura anterior y lo cierto es que claro eso va limitando un poco porque cada uno de los personajes tiene una tara entonces esa tara se representa por una iconografía un icono y ese icono digamos dice en las localizaciones que tienen ese icono impreso pues si vas se incrementa el nivel de alarma y eso no es bueno entonces se supone que es más o menos temático ahora mismo lo digo de cabeza y no me acuerdo pero por ejemplo no sé lo voy a inventar a lo mejor el hacker lo han fichado con lo cual si va a sitios donde está el símbolo de cámara pues entonces sube el nivel de alarma porque esa persona está fichada si a lo mejor uno es más torpe con las herramientas informáticas y tiene el simbolito de ordenador o de tipo matrix pues cuando va a una de las localizaciones en las que hace falta habilidad con el ordenador pues como la va a liar pues sube el nivel de alarma entonces si bien el planteamiento es original la realidad es que no mola tanto no es tan para mí no es tan molesta o sea al principio es original pero en algunos momentos molesta más que ayuda porque lo que en determinados momentos en esta aventura es que es muy tipo aventura gráfica nos podemos quedar atrapados con lo cual si ciertos personajes van quedando tocados vamos a dejarlo así y solamente quedan algunos personajes libres esos personajes libres a lo mejor están limitados luego a la hora de de hacer las cosas que insisto al final solamente es subir el nivel del arma no sé a nosotros al final la idea era buena pero tampoco nos ha terminado de convencer tanto y luego esta aventura es mucho más difícil que la de la mazmorra las situaciones en las que nos pone monocromo SA no hace que la resolución de los porque aquí no hay puzzles recordad que esto sigue siendo una aventura gráfica pero sí que es cierto que hay que saber combinar ciertos objetos con otros objetos pues para abrir puertas o desbloquear cosas que están cerradas entonces sí que tienes que ir un poco a la pelota a ver qué combino con qué para poder ir abriendo pues bueno pues abriendo lo que está cerrado o desbloqueando lo que está cerrado vamos a dejarlo así este es mucho más difícil el grupo con el que he jugado a monocromo SA es el mismo con el que juega la mazmorra es un grupo neófito a ver somos Miguel y yo somos jugones pero sí que es cierto que el resto del grupo son más neófitos entonces así como la mazmorra les encantó esto se nos hizo pesadito es cierto que entre el primer capítulo y el segundo hubieron varias semanas de separación y nos costó un poco reengancharnos pero lo cierto es que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 nos pareció durete durete que nos quedamos atascados varias veces de hecho se supone que cada uno de los capítulos dura hora y media y yo no sé si es que nos bloquea es que hay otro problema que ahora comentaré con esta aventura yo creo que como nos bloqueamos mucho digamos que en el capítulo 1 de capítulos investigamos todo lo posible nos tiramos pues como dos horas y media prácticamente en cada uno de los capítulos y el último capítulo lo hicimos en media hora de hecho pudiéramos haberlo resuelto en 15 minutos pasa que nos los tiramos un poco más no mola mucho ¿vale? hubiera estado mejor que la separación entre los capítulos fuera un poco más homogénea en cuanto a tiempo pero insisto puede ser que fuera culpa nuestra porque nos quedamos bloqueados sobre todo en el segundo capítulo mucho más y yo creo que fue tal la investigación que yo creo que está pensado para avanzar antes y dejar algunas cosillas para el tercer capítulo pero nosotros ya lo hicimos todo en el segundo por un lado bien porque eso significa que los capítulos tampoco están tan limitados sino están limitados por objetivos sino por lo que por lo que hagas puedes hacer más cosas de las ciertamente necesarias pero por otro lado puede hacer eso y que los capítulos te queden descompensados en cuanto a tiempo si a todo si hay la dificultad añadida que tiene el juego le añadimos un problema grave y esto no mola nada y es que tiene múltiples erratas el juego erratas serias hasta el punto de que hay erratas en las que no se puede continuar el juego descubrimos hay unos series de objetos que te hacen falta para poder continuar y no te las dan en una determinada localización y viendo la ayuda fue cuando descubrimos que había que coger esos objetos y en la descripción de la localización cuando la lees no estaban entonces tenían que haber estado y de hecho en la ayuda te dice que coges esto y te da luego la pista entonces creo que Debir debería de esforzarse y esmerarse un poco más porque yo no sé si este error venía en el juego base y simplemente con la traducción pues tal cual ahí ha venido se ha trasladado a la traducción en castellano pero yo creo que las editoriales no deberían de si este es el caso no deberían de limitarse en coger un juego traducirlo y sacarlo al mercado lo normal sería hacer la traducción y dárselo a alguien para que juegue de hecho voy a decir más lo normal sería cuando uno juega un juego de estos que lo juegue en inglés vea si fallos o no hay problemas y si no hay problemas coges el juego lo traduces y lo vuelves a dar y a ser posible a otro grupo de jugadores para que lo pruebe vale que no sean los mismos y que vean si hay conflictos o problemas porque aquí hay múltiples errores de descartar cosas que no tenías que descartar y te dicen que las descartes no tienen sentido para el caso en el que estás cosas que no te dan desde mi punto de vista un juego que aunque si vale tiene varios finales pero realmente son juegos en los que están pensados para jugarse una vez porque si vale insisto hay varios finales pero la historia es la misma es cierto que podemos tomar determinadas decisiones y como en la mazmorra hay casos en los que en función de quien haga la acción va a leer un texto u otro y eso potencialmente pues te puedes centrar de ciertas cosas o puede cambiar ligeramente la trama el curso de la trama es la misma entonces si bien es cierto que lo podemos dejar para más adelante como en la mazmorra y jugarlo con otro grupo de amigos y seguramente algo cambiará desde mi punto de vista un juego que en muchos casos se va a jugar una única vez tiene que estar bien hecho desde el principio no puede tener ese tipo de fallos y si los tiene pam pam al culo porque ya os digo nos quedamos súper atascados investigamos en el segundo capítulo absolutamente todo no podíamos avanzar y no podíamos avanzar porque había una errata y había una serie de objetos que no nos habían dado pero ya os digo es que no solamente es eso hay más erratas como os he comentado desde descartar objetos que no había que descartar y luego aparte de eso hay algunas combinaciones de objetos con localizaciones muy rocambolescas y eso no mola por ese motivo este segunda aventura lo siento mucho pero le pongo un sello de correcto correcto no porque sea correcto por el tema de los errores que tiene de hecho un juego así sería discutible incluso el sello de correcto un juego que tal cual no se puede jugar no se puede acabar porque tiene errores y es un juego de tipo aventura o de tipo escape room que es de tipo aventura no debería tener ni siquiera un sello de correcto debería ser suspendido porque realmente no se puede acabar de jugar y esos tipos de fallos no deberían estar permitidos sobre todo y os digo porque es una editorial en teoría grande debería llevar muchísimo tiempo ya además yo cuando comencé esto debería existir entonces no tiene mucho sentido desde mi punto de vista y estos errores creo que una editorial tan grande no debería de cometerlos en cualquier caso hay un sello de correcto porque sí que es cierto que la trama en general está chula tiene bastante profundidad el juego está currado no os lo voy a mentir no es que no haya disfrutado de él me lo he pasado bien pero entre la dificultad que tiene el juego las combinaciones rocambolescas y los errores yo lo siento mucho pero yo este por todas las cosas buenas que tiene no lo voy a suspender voy a darle un sello de correcto pero es un juego ya os digo que si lo cogéis asumir que os vais a quedar bloqueados en algún momento o os podéis quedar bloqueados en algún momento no porque no sepáis seguir sino porque hay alguna rata en el juego nada más espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal para estar en todos los últimos vídeos recuerda que tenemos twitter donde publico noticias las cosas a las que voy jugando lo que me entero sorteos de otras editoriales gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau